Buenas y bienvenidos al canal. Este mes de junio vamos a poder ser testigos de un evento astronómico poco frecuente. De hecho, la última vez que se pudo ver algo parecido fue en el año 2004. Vamos a ver de qué se trata. Se trata de la alineación o conjunción planetaria de cinco planetas. Y además se trata de los cinco planetas que podemos ver a simple vista. O sea, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Pero no solo eso. Además van a aparecer en este orden, que es el orden real de distancia al Sol. El espectáculo celestial será visible hacia el horizonte oriental justo antes de que salga el Sol. En el hemisferio norte deberemos mirar hacia el sureste. Y en el hemisferio sur, hacia el noreste. Este fabuloso evento será visible todo el mes de junio. Aunque a principios de mes será más difícil poder ver al planeta Mercurio. Y será desde el día 24 al 27 cuando podremos disfrutar de la perfecta observación de todos los planetas sin que la luz del Sol nos lo impida. Desde el día 19 al 25 se unirá la Luna en fase menguante entre los planetas. Poder ver los planetas juntos de esta manera se conoce como conjunción. Y las conjunciones que involucran cinco planetas son bastante raras. Como he comentado en la introducción, la última fue en diciembre del 2004. Por lo que recomiendo que aprovechéis esta oportunidad. Si queréis más noticias como esta, darle al like, suscribíos y activar la campanita. También os recuerdo que ya podéis haceros miembros o fans del canal y podréis disfrutar de más privilegios.